El sello que se distingue, Grupo Los Ángeles Sonideros Un éxito más de Vicky Cervantes en Queens, Nueva York Ya basta de engaños mi amor, ya no quiero verte nunca más No juegues más con mi vida, no juegues más con mi cariño, corazón No entiendo qué es lo que está pasando, qué tristeza No quiero verte jamás en mi vida, me has hecho tanto daño Aléjate por favor, he cerrado mi corazón, tus mentiras me lastimaron Provocaron una gran decepción Que la bailen, carnalito, angelito, Hernández, allá en San José, en Huamuchi, Oaxaca Ya basta de engaños mi amor, ya no quiero verte nunca más No juegues más con mi vida, no juegues más con mi cariño, corazón No entiendo qué es lo que está pasando, qué tristeza No quiero verte jamás en mi vida, me has hecho tanto daño Aléjate por favor, he cerrado mi corazón, tus mentiras me lastimaron No quiero verte jamás en mi vida, no quiero verte jamás en mi vida, me has hecho tanto daño Y para que la estreme sonido fantasía latina y la organización, mixteca sonido de la bala ¡Gracias!